¡Eres un hombre! ¡Anda a buscarlo a la cara! ¿Qué pasa? ¡Eso está loca! ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace ahí? Pregúntele mejor qué hacía. ¡Engañarlo con ese depravado! ¡Mirá! ¡No le permita! ¡Pues yo lo sé! ¡Que vivía emprendida! ¡No es cierto! Mi mujer no me engaña. Será tu marido que le engaña a usted. ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Lo mataste? ¡Te la di justo entre los cuernos! ¡Genaro! ¡Genaro mío! Bésame que te explique. ¡Esto se acabó! ¡Pero qué sí! ¡Se acabó! ¡Y aquí no me pisa más! ¡No, eso no! Tengo derecho a aclarar. ¡Todo está demasiado claro! ¡Una mujer como yo puede perdonar cualquier cosa! ¡Meno la traición! ¡Pero muñeca! ¡No me haga teatro! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Y cuando todo lo que tiene se lo apagué yo! ¡Se me va con lo puesto! ¡Y me lo devuelve cuando se cambie! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Que lo muestra el diablo! ¡O no entiende el castellano! ¿Y a usted quién le da vela en este entierro? ¿La gana de llevarle la manija a un finado? Pinto, es inútil que hay mes líos. ¡De aquí te vas! ¿Ah, sí? ¿Y quién me va a atacar? ¡Un servidor! Empiezo nomás. ¡Claro que empiezo! Déjenos. Esto es cosa de hombre. Por favor, rompan lo menos posible. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué, qué? ¿Qué de qué? ¿Quién a quién? ¿Quién a quién, qué? ¿A quién vas a echar? ¡Vamos, Char! ¿Echar qué, Char? ¿Pero echar dónde, Char? ¿A quién? ¿A quién lo qué? ¿De qué? ¿De qué qué? ¿Eh? ¡Vamos! ¿De qué qué? ¿Qué, qué? ¡Acá! ¡Ahora te quiero ver! ¡A ver! ¡Ya estoy! Me parece que hice una barbaridad, doña Lucila. Tu hijo y Tito se van a matar por mi culpa. Se van a matar y sus otorrantes son dos inútiles que no sirven ni para eso. Venga, déjelo. ¿Qué me paras? ¡Cobarde! 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 Yo te marco. Yo te destrozo. ¡Cobarde! Yo te afeito. Yo te voy a respirar. Yo te marco. Yo te marco. Yo te marco. Viste, esto te pasa por hacerte guapo conmigo. ¡María! ¡María! Tranquila, María. Este gallo no canta más en su gallinero. Pepe. Pepe. ¡Pepe! A ver, explíqueme de nuevo. ¿Cómo decía? Estamos hablando como caballeros o como lo que somos. Usted me da el 50% y yo desaparezco. Vengo a cobrar una vez al mes. ¿El 50% de qué? De la ganancia. ¿De qué ganancia? Del negocio. ¿Y yo con usted qué negocio tengo? María. María no es un negocio, es mi novia. El título no interesa. ¿Usted está aquí por algo? Claro, para cuidarla, para protegerla. A llevarla a la casa, a traerla de la casa. ¿Y los honorarios? ¿O usted no la ve? Y no le digo que la veo todo el día. Si no ve el asunto. ¿Qué asunto? Se la voy a dibujar fácil. Usted, como nosotros, viene a hacer una especie de seguro para la muchacha. Y los seguros se pagan con una prima. Yo no tengo prima. Tengo a mi vieja nada más. Prima, cuota, dinero. Ah, para terminar rápido. Lo que ella gana, se lo tiene que dar a usted. Y usted, se lo ameniza. Yo sacarle el dinero a María. Y ve a costilla de una mujer. De una mujer que no se le debe pegar ni con el pétalo de una rosa. Pero, ¿quién se ha creído que soy? Un arruinador. Eso es lo que es. Escuchen. Un traidor que piensa hundir nuestra industria. Escúchame, escúchame. Así que piensa ser de protector gratis. Escúchame, con una ropa no. No te oigo nada, pero te aseguro que estás gratis. Y no te la vas a llevar. Para que aprendes. Vamos. Don Pepe. Don Pepe. Pepe, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? Le dieron con todo. No te aflijas. Pronto, táigalo fuerte. Una cinebra doble. ¿Cómo estás, mi amor? Ahora nos vamos a ir a casa. ¿Sí? He visto. Te vas a sentir mejor. Te va a hacer bien. Después, me vas a componer un tango. Hace mucho que no me dedicas uno. Pero va, mi cielo. Vamos, vamos. Levántate. Vamos. Me vas a componer un tango, ¿verdad, cielo? ¿Qué cielo ni qué tango? ¿Pero usted qué se cree? ¿Que la vida es un corzo? ¿Se me pone a trabajar ahora mismo o se cree que vamos a vivir del aire? ¡Oh! La ginebra triple. Rendimiento, señorita. Mucho rendimiento. Uno sabe que el ocio es la madre de la miseria. Pero usted la tengo que tener como una reina. Para eso hace falta dinero. Mucho dinero. ¿Entiende? O se los tengo que hacer entender de un garrotazo. El gran garrote. Apareció el gran garrote con la grave denuncia contra la casa de Madame Lulú. Conozca a los personajes que se tiran su canita al aire. El gran garrote diario. Grave denuncia diario. ¿Qué me dice la plédica periodística, la difusión de las ideas? Papel, puro papel. El gran garrote destruirá el imperio del vicio y salvaré a María. Si pudiéramos mezclar el negociado del petróleo con Madame Lulú, podríamos organizar un paro general. No, viejo. Los paros favorecen a Madame Lulú. La gente no tiene nada que hacer y va a sacar. Miren, miren qué cliente. Viene hacia nosotros, necesitará más información. ¿El director del periódico? A sus órdenes. Los señores son mis colaboradores. De la policía. ¡Quedan detenidos! Nuestra profesión da satisfacción, porque el corazón reposa en paz. Hay que hacer el bien, sin mirar a quién. Siempre que te den un poco más. La casa de Madame Lulú es buena para la salud. Así les vamos a enseñar que amara es la mejor que tú. Yo les enseñé, yo les enseñé, yo las preparé, yo las celebré a esa misión. Tienen vocación, saben la lección, que la vida es cotización. La casa de Madame Lulú es buena para la salud. La casa de Madame Lulú es buena para la salud. Aquí les vamos a enseñar, llamar a esa mejor que tú. Creo en la mujer, creo en el amor, y me gusta ser el protector. Cuido el capital, cuido lo que es, lógico es cobrar el interés. La casa de Madame Lulú es buena para la salud. Aquí les vamos a enseñar, llamar a esa mejor que tú. Nuestra profesión da satisfacción, porque el corazón reposa en paz. Ay, que así bien, mirar a quien, siempre que te den un poco más. La casa de Madame Lulú es buena para la salud. Aquí les vamos a enseñar, llamar a esa mejor que tú. María, el señor viene del interior, muy recomendado. Pero estoy apurado, apuradísimo. ¿Quién lo recomienda? Después le explico, no tengo tiempo para perder. Disculpe, María es la número uno de la casa, y solo atiende a clientes muy seleccionados y de alto nivel. ¡Ah, usilla! Bueno, pero hay tantos usillas. Es que me recomienda el famoso industrial Martínez. ¿Quién es Martínez? Porque aquí lo que sobran son Martínez. Un bajito, redondito, medio calvo, de anteojos. Operado en una fístula en el... ¿En el...? ¡Eso es! ¿Pero por qué no empezó por la fístula? Es el bebé. Claro que lo conocemos. ¿Cómo está el bebé? ¿Pero qué me importa cómo está el bebé? Lo que me importa es que estoy apurado, apuradísimo. ¿Tomó algún estimulante afrodisíaco? No, es que tengo que adelantarme. ¿Adelantarse a qué? Es que Martínez, o el bebé, ha empezado a hacer tantos elogios de usted que toda la Cámara de la Industria de la provincia se viene más a Buenos Aires para hacerle un planteo al gobierno federal. Mentira, vienen aquí y todos quieren conocer a María. Por eso, yo largué en punta y no quiero perder la colocación. No sea mala. Martínez me ha asegurado que usted es una artista. No es mérito mío. Todo lo que soy, se lo debo a madame Lulú. Es norma de la casa. La mejor propaganda es el cliente gratificio. No perdamos tiempo. Hay 36 industriales en viaje. ¿36, George? ¡Vamos, que nos corren, rápido! ¿Qué te pasa? Pero siempre tiene alíos con los clientes. Esa ayuda. Hay que ganar tiempo. ¿Pero cómo? ¿No decían que los provincianos son muy largos? Largos. A mí me llaman el gaucho veloz. ¿Champán? Después. ¿Espejos? Después, nada del prolegómeno. El prolegómeno contó ya Martínez. Está bien, el cliente siempre tiene razón. Hoy aquí se bate un récord. Rápido, rápido, es una carrera contra el reloj. Así me gusta. Ligero, bien ligero. No, no, más ligero. No, tan ligero no. Un poco más lento. Más, más, más lento. Más. Más despacio. Más suave. Apenas. Apenita. Señor inspector, bienvenido. Proceda, cabo. ¿Pero qué pasa? Que esta noche no vengo como cliente, sino como funcionario. Me paso a todas las mujeres, cabo. ¿A todas? Voy a necesitar refuerzo. ¡Vamos por aquí, vamos! Que no se escape ninguna mujer. Ninguna. Atención al piso alto. Pero inspector, esto es un atentado contra la libertad de Tarasco. Arriba, ¿eh? Vayan, arriba. Arriba. Ese es el foco. Foco allá arriba. Pero... Sí, claro. Orden del comisario. ¿Del comisario? Proceder estuvo aquí a pedirme una recomendación. ¿Ese es el comisario de ayer? No es el mismo de hoy. Proceder, cabo. Nos han mandado uno nuevo. Insobornable. ¿Insobornable? ¿Entonces es de la oposición? Es un tipo que dice que va a limpiar el barrio. Pero, ¿para qué nombrarán gente de esa cara? Déjese yo. Justo a principio de mes, cuando estamos trabajando en tres turnos. ¿El que sigue? Perdón, yo estaba primero. No, yo vine antes. No, yo hace dos horas que te he acabado. Sí, vamos. Está bien, caballero, pero... Oigan, decía, pero no me la canse. No, pido de fuera. Vamos, vamos a bajar. ¿Por qué? Oigan, un momento. Vamos. Tienen permiso de malar el burro y ya no viene ninguna parte. Eh, no. Agente, pásenla. Abajo. Saigan. No puedo, estoy desnuda. Échese algo encima. Tengo algo encima y me lo quiero sacar para poder salir. Procedan, procedan. Revisen bien, que no se escape ninguno. Debajo de las camas. Miren, debajo de las camas. Arriba de las camas, ¿dónde están? ¡No! Vamos, 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 vamos. Si quieren hacer algo conmigo, ¿por qué no lo hacemos como se debe? Vamos, vamos. Salga. No seas tonto, entre. No debo. Cumplida su orden, señor comisario. Clausurada la casa de Madame Lulú y detenida a las mujeres. Hay que procesarlas a todas. Yo voy a limpiar este barrio. Yo lo voy a limpiar. Ahora no sé qué hacer con 36 provincianos que cayeron al patota. Parece que están contra el gobierno. Trabajos forzados. Hay que limpiar el país. Hay que limpiar. A ver, hay que limpiar esto. Usted, ¿qué está en la maneta? Las pruebas del infamio. Expóngalas. Qué grande. Qué desvergüenza. Qué inmoralidad. Qué bárbara. La japonesita, Madame Lulú. Llame a la japonesita. ¿Estás detenida? No. Sí. Se la llevaron presas a todas. La casa está clausurada. Justo esta noche que estoy a punto. Como cuando tenía 50 años. ¿Y ahora cuántos tiene? 51. Ah, lo siento mucho, Excelencia, pero ya ve, en este país ya no hay garantía. ¿Aló? Sí. Habla Madame Lulú. Señoría, ¿cómo está usted? ¿Una comisión internacional de panaderos? Ajá, sí, sí, comprendo. Hombres de negocios muy serios. Necesitan discepción. Claro. Si quieren hacer intercambio, ellos ponen las divisas y nosotras las carnes. Pues esta vez, peligran las divisas. A pan y agua, ¿me oyeron? Me las ponen a pan y agua y me las rapan a todas. ¿Raparlas, señor? Tan bien que están. ¿Raparlas? Hay que limpiar el barrio. Sobre todo la mujerzuela. ¿Le pasa un buen comisario? Sí, señor, el buen comisario. Señoría, sus órdenes, sí. Sí, su señoría, sí. Están todas acá. Las tengo a todas detenidas a pan y agua. Comunicadas por corruptoras y depravadas. Esté tranquilo, señor, que se va a limpiar el país de mujerzuela. Sí. ¿Cómo, su señoría? Sí, su señoría. Claro, naturalmente, su señoría, sí. Esté tranquilo, su señoría. Inmediatamente las voy a poner en libertad a todas esas niñas. ¿Sí? Por las excusas del protocolo, es claro. Sí, tranquilo, su señoría. Sí. Ha sido un honor, su señoría. Adiós. ¡Oyeron! Ya mismo me ponen en libertad a distinguir a señorita. Con toda delicadeza. Ya mismo, ¿qué espera? Vamos. Me voy a enseñar. Yo voy a limpiar esta comisaría. Señor comisario. ¿Qué pasa? El sumario. ¡Vete a hacerlo negativo! Vamos. Pronto. Rápido. Afuera, señorita, que las están esperando. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Dónde nos lleva? La dejaré de dormir en este cabaret. En la puerta de la seccional, las señoritas encontrarán autos particulares dispuestos a trasladarlas a casa de madame. Adiós, buen mozo. Perdón. ¿La perdí? Excusa por la molestia, señorita. ¿Pero qué pasa? Hay que limpiar la comisaría. Señor comisario, quiero un favor. Estoy cuadrado a sus órdenes. Quiero pedirle un hombre. ¿Un hombre? Yo que soy un pescado. Ordene nomás. Ponga en libertad a Pichoncito. Ah, va a ser muy difícil. Tiene proceso por su relación, rebelión y de sacada. Bueno, tendría que molestar a malvado a Lulú, entonces. No, molestar a malvado a Lulú jamás. Venga. Cabo, póngame en libertad a este individuo. Eh, digo, este señor. Agente, póngame en libertad a este señor. Digo, a este individuo. ¿Y los otros dos, comisario? Ah, no, a los otros dos no lo salva nadie. Yo voy a limpiar este barro. Perdón, pero no vaya a pensar que la traje aquí para, para... Pero sí que yo que la traje. No se me ocurrió otro lugar donde pudiéramos estar así. Los dos. A solas. Está un poco desordenado. Pero, ¿para qué lo voy a ordenar si me lo llenan una vez por semana y lo revuelven todo? Me gusta estar aquí. Me gusta hablar con usted. Aunque la verdad, muchas veces no entiendo nada de lo que me dice. Pero no me importa. Yo tampoco le entiendo a usted muchas cosas. ¿En qué cosas? ¿A usted... ¿A usted le agrada la vida en casa de Madame Lourou? Es la mejor vida que he conocido. ¿Y sabe por qué? Porque allí no hay hipocresía. Cada uno sabe a lo que va. Además, allí el hijo yo. Me imagino el concepto que debe tener de los hombres. Ninguno. Yo no me hago líos en la cabeza. Soy simple. Para mí, todos los hombres son iguales. ¿Todos clientes? Sí. ¿Cómo se reiría si le dijera que siento algo distinto por usted? Algo que no he sentido nunca. ¿Qué siente? No sé. No sé, Ticardo. Fe, estaminación, respeto. La respeto como mujer. Pero, ¿cómo puede hacer esa otra vida? Oiga, no va a empezar a hacerme el reportaje de todos. Que cómo empecé, que quién tuvo la culpa, que cómo fue. Y no me lo preguntan porque se compadecen. Eva, lo hacen de morbosos que son, porque les entusiasma más. Para mí, ser lo que soy no es ninguna tragedia. Jamás me respetaron más que ahora. Yo la respeto de otro modo, ¿no entiendes? Sería incapaz de tocarle una mano, de tener un pensamiento torcido. No se da cuenta. ¿De qué? Se da cuenta que la quiero. Que esto es distinto. Claro. Usted no cree en el amor porque no lo conoce. Tampoco conozco a Dios y creo en él. Es ridículo que le hable de amor. Olvídese. ¿Quieres un café? No. Quiero darme un baño. ¿Qué? ¿No hay baño? Bueno, es lo más parecido a un baño. Allá afuera, arriba. Puede de vestirse ahí atrás, no la voy a mirar. Y si no va a mirarme. Para que me escondo, ¿no? Dame, póngase esto. Me lo regalaron hace mucho, pero no me lo puse nunca. ¿Por qué? Es una prenda burguesa. Usted tiene ideas, fíjase. Mientras me ducho, podría preparar el café. Me lo regalaron hace mucho, pero no me lo regalaron hace mucho. No es nada, pero podría hacer mucho, pero no me lo regalaron hace mucho. Sí, sí. Estoy repentina Y eso que hoy no trabajé ¿Estrañará? Vamos a acostarnos No, vamos a dormir Estúpido, nunca me atendieron así ¿Pero quién se cree que soy? Preciado ¡Pamín! ¿Cuándo tuve una mujer así en su brazo? Infeliz, parjante Eso no, un pobre infeliz con la cabeza llena de pajaritos Un pilloncito, no un hombre Yo para elegir compañera me rijo por los signos del zodíaco ¿En qué día naciste? El 24 de febrero Piscis ¿Todas las mañanas? Del signo Piscis ¿Y tú? Leo ¿Lé? A lo mejor escribes ¡Ay, qué bocoso! ¿Y tú? Virgo No te creo, pero vamos lo mismo ¿Qué? ¿Otro allanamiento? No, madame Al contrario Vimos en tren de amigos a celebrar la reapertura de la casa Vio cómo nos portamos con ustedes, ¿no? Sí, 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 ya lo viste De modo que vienen como clientes Bueno, privilegiado Yo tengo especial interés en Dorita Esa chica con cara de sonza, pero con un par de ojos quemadas Dorita ¿Pero no saben? Pobrecita, se volvió loca ¿Loca? Sí, cuando supo que las demás cobraban Porque aquí se cobra Qué cosa, ¿no? Bueno, pero imagino que para nosotros habrá una tarifa muy reducida Nosotras tenemos precios fijos, señores Yo opino que trabajar gratis es una inmoralidad Entonces volveremos a fin de mes con el sueldo Idiota Así que la íbamos a sacar gratis, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí, vaya a su casa ¿Sabe lo contenta que se va a poner la patrona? ¿Usted cree que esto puede seguir así, madame? ¿Qué cosa? Lo de María, ¿qué pasa? Y a mí me lo pregunta ¿Pero y a quién se lo voy a preguntar? ¿Usted era patrona? Usted tiene el derecho de exigirle, de averiguar, de reindagar De protestar Escúcheme, María es la reina de esta casa No se la puede dejar venir abajo de esta manera No sé qué le sucede, pero me tiene muy preocupada A usted y a mí Pero usted sabe la mala sangre que yo me hago Hace tres días que no aporta Yo soy el encargado de velar por su carrera o no Sabe que en esto se pierde la mano, ¿no? Bueno, ¿por qué no le habla? Estoy cansado de darle consejo Me mire y no me hace caso Usted es su hombre Tal vez llegó el momento de sacudirle el polvo ¿Qué quiere, que me rompa la cara? Escúcheme, ¿por qué no le habla a usted? A usted la quiere como una madre y le va a hacer caso Voy a intentar ¿Le sirvo algo, don Pepe? ¿Eh? Una doble ¿Cuánto tenemos? La cuenta de María, ¿no? Sí Trescientos setenta y cinco pesos ¿Va a pagar? No, voy a redondearla Dada veinticinco son cuatrocientos ¿Te puede pasar? Sí, madame ¿Qué sucede de algo, querida? No, madame, no Sin embargo, tu rendimiento ha bajado mucho ¿Hay alguna razón especial o simplemente falta de ganas de trabajar? Puede ser Cuidado, mi chica Cuesta mucho hacerse una posición Y es muy fácil venirse abajo Ya lo sé, madame ¿Quién es él? Él ¿Cómo sabe? Basta verte para darse cuenta ¿Quién es? ¿Alguna persona honorable? Un hombre diferente No sé si es un loco o un ángel Esos son los que más daño hacen Los ángeles Una vez por culpa de uno estuve a punto de dejar todo y dedicarme a la vida inútil En fin Árima de casa ¿Tan enamorada estaba? Locamente Me sentía capaz de cualquier sacrificio Hasta que descubrí que tenía un terrible defecto ¿Qué? ¿Era? No, al contrario Pero como toda persona honrada Era egoísta Y me quería para él solo En exclusiva Ay, qué dilema Elegir entre el amor o la carrera Y pudo olvidarlo Es tan corto el amor y tan largo el olvido Si hubiese podido olvidarlo, me estaría hablando de él ahora ¿Qué puedo hacer, madame? El amor es el único problema donde hay que equivocarse sola Y explota todo Eso es lo que hay que hacer Volar a la ciudad, a los suburbios Y construir un mundo nuevo, un mundo mejor Pero está tan mal que digamos Con una buena huelga general se podría... No se puede nada Hay cosas que no tienen reto Pura, dinamita, compañeros Destruir todo con lo firme Siempre hay muchas cosas que sirven En vez de destruirlo es mejor conquistar ¿Cómo? Competitorio Paseándonos por las calles como imbéciles Con carteles que nadie lee Gritando consignas que nadie escuche Implorar de rodillas a los que nos pertenece No, yo no hablo de ir a golpear la puerta Sino de tirar la puerta abajo Reclamar lo que es nuestro Nosotros también tenemos derecho a la libertad A la felicidad Al amor Háganme caso a mí Bienvenido, excelencia ¿Cómo faltar a su invitación, madame Lulú? Así que una fiesta a la francesa A la no, francesa Catorce de julio La toma de la vacilla Que me perdone, Francia Pero yo vine por la japonesita Ven Suzuki, una auténtica geisha del país del sol naciente Su excelencia Van a poder entenderse ¿Suzuki habla español? No tenga cuidado Vengo con intenciones de hablar lo menos posible Oh, excelencia ¿Qué nos puede pasar? ¿Por qué no? Nos reservamos el reto de admisión Usted como cliente no nos interesa Yo no vengo como cliente ¿Y entonces a qué viene? ¿Otro reportaje? Vengo a buscar a María Ah, ¿tiene turno? Tengo todos los turnos Vengo a llevármela ¿Por qué? Este ambiente no le agrada Vengo a llevármela para siempre Si usted fuera la madre de ella Le pediría la mano Porque voy a casarme con María Ah, viene con buenas intenciones Que le dicen vulgarmente En este caso tendrá que esperar Porque María está ocupada con un cliente Esperaré No tengo ningún apuro ¿Quiere pasar al bar a beber algo? No, gracias Tiene derecho a una copa de champán gratis Festejamos la toma de la vacilla ¿Gusta sentarse? No Así que viene a buscar a María Para casarse Y se queda tan tranquilo Sabiendo que está con un cliente ¿Pero qué cree? ¿Que le están yendo las manos? Estoy pensando en ustedes Porque voy a ampliar mis actividades Ah, ¿sí? Champán No se olvide de mí Que estoy desamparada Oiga No es por alarmarlo Pero me parece que le van a quitar su chica ¿Quién? No sé Alguien que viene a llevársela ¿Pero cómo me van a sacar El pan de la boca? Vaya Y defiéndala ¿Pero cuál es el cuarto de María? Vaya la vuelta Escuche, pero yo no le puedo servir Vamos, muñeco ¿Qué esperas? ¿Qué quiere aquí? No lo puedo atender Tengo dos, tres, cinco clientes esperándome Váyase Oiga Largue que lo vieron Para hablar con la señorita Hay que pedirme permiso ¿Por qué? ¿Usted quién es? El que la protege ¿Y a usted quién lo protege? Nadie Qué lástima Porque va a necesitar protección ¡No! 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 ¡Hablando se diga la gente! ¡No! Cuando quiera más, vuelva. ¿Qué otra cosa te podría esperar en estos santos de vicio y desperdición? Tenemos que hablar, pichoncito. Ni tenemos que hablar, ni soy pichoncito. Crecí de golpe, me recibí de hombre. ¡Pichoncito! Un hombre que no vino a pedir, sino a tomar lo que le pertenece. ¿A dónde? ¿Y la victolera? Parece que quedó con un cliente. Ay, estas chicas son tan dadas. Bueno, mi hijita, solamente música francesa. Preguntan para un tal Eliseo. ¿Eliseo? ¿Jóvenes? ¿Eliseo Fontana anda por aquí? ¿Quién es? Este, el... El Gran Garrote. ¡Ah! Necesitamos verlo con urgencia. ¿Saben? Le pasó lo mismo que a usted. Le allanaron acá. ¿Y si vuelve? Lo alcalde. Van a tener que esperarlo. Pasen al bar. Ahora está muy ocupado. Madame, Madame, usted que es una santa, ayúdeme. No sé lo que me pasa. Ay, no hice la angustia.